Esa vez de cordilleras, si naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio. Y cortar por las orillas de los lagos cumbreleños, mi padre antuvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su huerta, la maldición de la rienda, llevó mi viejo esa noche a robar ganado ajeno, junto al paso de Atacalpo, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordilleranos, clavaron su cruz al viento. Los ángeles, Santa Fe, fueron nombres del invierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara, cuando él no volvió del cerro. Y arriba en la cordillera, la noche entraba en sus huesos, el que fue tan hombre y solo, llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy, con un rebaño del vuelo. Y arriba en la cordillera, no nos vio pasar ni el viento. Con qué orgullo me querría, si ahora llegarás a verlo. Pero el viento no más sabe, dónde se durmió mi viejo. Con su pena de hombre pobre, y dos malas en el pecho.